Año del 71 Saludos mi compa Rain y a sus amigos peludo Se llega el fin de semana con música que relaja Escuchando unos corridos y cerveza bien helada Un pase sobre la bada y mis compas me acompaña Esta vida es un riesgo, lo he escuchado mucho tiempo Pero puro pa' adelante, no hay que tener ningún miedo Me seguiré esforzando en conseguir lo que quiero Una vida es bendecida cuando hay amor y trabajo Gracias a Dios por la mía, hoy los tiempos han cambiado Mucho tiempo en el 21, en recuerdo aquellos años Soy un hombre de palabra, me gusta tender la mano Cuando ayuda Dios te cuida, hoy ando en mi colorado Un H&M del año, el esfuerzo no fue en vano Es mi familia importante, voy a sacarla adelante Mis nietos consentidos roban mi alma al instante Que no olviden a su abuelo, que siempre ha de recordarle Que no olviden a su abuelo, que siempre ha de recordarle Me seguiré esforzando en conseguir lo que quiero Yo soy un hombre de palabra y mis compas me No olviden a su abuelo, que siempre ha de recordarle